Presentan en el Parlamento Nacional la iniciativa de ley del digesto jurídico nicaragüense de la materia Orden Interno, misma que fue enviada a la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos para su proceso de consulta y dictamen. La que tiene por objeto principal incorporarle las nuevas normas jurídicas aprobadas y publicadas en la Gaceta Diario Oficial a partir de su fecha de aprobación. La Ley Nº 1074, Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense, de la materia de Orden Interno, fue aprobada por el Plenario de la Asamblea Nacional el día 27 de mayo del año 2021 y publicada en la Gaceta Diario Oficial Nº 34, el 22 de febrero del 2022, conteniendo un total de 340 normas jurídicas clasificadas de la siguiente forma. Registro del Digesto Jurídico Nicaragüense de la materia del Orden Interno. Anexo 1, Registro de Normas Vigentes, 32. Anexo 2, Registro de Instrumentos Internacionales, 16. Anexo 3, Registro de Normas Sin Vigencias o Derechos Históricos, 280. Anexo 4, Registro de Normas Consolidadas, 12. Total, 340. Se estima que en dicha recopilación y exploración se identificaron 56 normas jurídicas en relación a la materia. Las cuales fueron sometidas al proceso de depuración por la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos en conjunto con la Dirección General del Digesto Jurídico Nicaragüense y la Dirección General de Asesoría Legislativa en el cual se analizó y determinó el contenido temático conforme a los criterios de delimitación de esta materia aprobada por el Plenario de la Asamblea Nacional. Este listado de normas ya depurado da un resultado total de 27 normas. Se realizó el proceso de análisis, depuración y consolidación en el que se aplicó un estricto examen jurídico caso por caso que permitió determinar el estado de vigencia de las normas establecidas en la Ley 963, Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense, artículo 16, siendo los resultados los siguientes. 1. Las 27 normas se incorporan en los registros de la actualización de este Digesto Jurídico de la manera siguiente. Registro de normas vigentes, 4 normas. Registro de instrumentos internacionales, 2. Registro de normas sin vigencias o derecho histórico, 20 normas. Registro de normas consolidadas, 1 norma. 2. Se aplicaron los nuevos criterios de vigencia de la Ley 11.12, Ley de Reforma a la Ley 963, Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense, que produjo el traslado de 5 normas consolidadas a normas vigentes debido a que no tuvieron ninguna reforma posterior a la aprobación de este digesto. Se trasladaron 13 normas vigentes a normas sin vigencia por ser accesorias de textos consolidados. 3. Se identificaron 6 normas consolidadas con reformas y derogaciones posteriores, por lo que se actualizaron incorporándole las reformas producidas por la Ley 11.15, Ley de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, en relación a la sustitución de organismos no gubernamentales. Noticias 12, Darlen Tellez.